¡Estamos de vuelta aquí al partido! Comenzando el partido entre Guayas 85 y Batio Pico. Estamos viendo cómo la lleva. Bueno, cabe recalcar que el equipo naranja es Guayas 85. Bueno, debido a los colores parecidos que tienen estos equipos, se sortió y bueno, son los naranjas que están jugando. El equipo de Guayas 85, Batio Pico, está utilizando color blanco total. Ahí estamos viendo igual. En cualquier momento, Cristian, si nos ayudas con las alineaciones, podemos repasarla. Muy bien, estamos ya con las alineaciones del conjunto de Guayas 85. En el arco, Jerry Ganchundia. En la zona defensiva le da apertura 31 para Juan Valencia. El 30 para César Pita. El 3 lo tiene Newton Cuero. El 40 lo tiene Héctor Simisterra. En la zona media aparece Derbichóes, el número 8. El 32 lo tiene Dani Vargas. Por derecha corre Edermina con el 6. El 42 lo tiene Ángelo Rodríguez. En la zona delantera, Diego Arias, el 9. Y el 7 para Ciro Santillán. Alineación del conjunto de Guayas 85. Perfecto. Y por parte de Batio Pico, disculpe, no puedo ayudar al equipo blanco. Aquí estamos, aquí estamos. El equipo blanco alinea con Mario Cornejo en el arco. La zona defensiva con Osvaldo España, el 23. El 24 lo tiene Andrés Zambrano. El 20, Saúl Cortés. Marlon Peña tiene el 19 en la parte medular. El número 2 lo tiene Marco Pineda. A ver, Marco, sí, Pineda. El número 22, Otto Bermúdez. El 4 para Israel Pérez. Por el sector derecho está William Matías. El número 8. El 11 lo tiene Richard Acosta. Y el número 3, cerrando la alineación del conjunto de Batio Pico, Gabriel Cantos. Perfecto. Muchísimas gracias por el dato, mi querido Christian. Bueno, estamos viendo un córner que se va a hacer ejecutado por parte del equipo de Batio Pico. Partido interesante. Usted que los ha visto mucho más tiempo. Sí, señor Batio Pico. Atención, porque es un equipo que propone mucho. Y la experiencia que tiene Guayas 85 lo hace un equipo de mucho peligro. Ahí estamos viendo en esa jugada muy seguro el arquero Jerry. El Guayas 85. Guayas 85 que está de color naranja, para ser más específico. Mientras que Batio Pico está de color blanco con una franja verde que lo vemos en pantalla. Ahí estamos viendo en la jugada Oxide. Oxide dice, trataba de salir de la zona del Oxide. Hablamos de Matías Zambrano en esa jugada. El movedizo jugador de Batio Pico. Sí, señor. Y en estos momentos hay que analizar y ver qué es lo que proponen los equipos. Hasta el momento no es que han sido claros, profundos, ni de Batio Pico, ni de Guayas 85. Se desarrolla en tres cuartos de cancha el partido. Así que creo yo que se marca una diferencia. Así es, vemos en esta jugada cómo la tiene Batio Pico. La va llevando el jugador Simisterra. Simisterra tocándola muy suave. Va quedando para el arquero Jerry, que estaba dudando en esa jugada. La va teniendo la número 5. El esférico la va teniendo. Ahí está. La va llevando para su defensa Simisterra. Simisterra con el balón. Dice que se acerque para dar un pase corto para Ricardo Juanís. Juanís la va teniendo otra vez, tocando muy suave, haciendo los pases cortos necesarios. Cambio frontal por parte del equipo de Guayas 85. La va llevando Juan Valencia. Juan Valencia, Derby Chóvez, con el balón. Ahí va, mande la larga, mande la larga para su delantero. Sí, señor, la tiene su delantero. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Rechazando el equipo de Batio Pico en esa jugada. Partido bueno, bonito, me gusta hasta el momento. Señor Macías, si me confirma nada más. El número 9 del cuadro de Guayas 85, me confirma, por favor. A ver, el número 9 es Diego Arias. Diego Arias, ok. Diego Arias. Perfecto. Ahí estamos viendo el equipo. Va a haber una falta. ¿Qué dictamina el árbitro? Vamos a ver en esta jugada. Va a haber saque de... No, tiro. A ver, no, no. Se renúdan las acciones. Se renúdan las acciones por parte del equipo de Batio Pico saliendo en esa jugada. Ahí va. La va teniendo el número 4. Ahí estamos viendo la jugada. Al equipo saliendo el blanco, saliendo apurado. Cimiterra en la marca. Vamos a ver qué sale Cimiterra. ¡Oh, Cimiterra! Toca la suave en esa jugada, pero va quedando Batio Pico. Manda el centro, manda el centro. Seguridad en esa jugada. Le va quedando el delantero. Una falta, dice el árbitro, a favor del equipo de Guayas 85. Hasta el momento es el equipo que propone. Es el equipo que... Te puedo decir que tiene las chances más claras. El panorama más claro para hacer daño. Bueno, ninguno de los dos equipos son profundos. Ahí está, Cimiterra con el balón. Lo estamos viendo, tocando la suave. ¡Epa! Ahí va su delantero, el número 9. Estábamos hablando de... Diego Arias. Exacto, Diego Arias con el balón. Ahí está, trabando muy bien la defensa por parte del equipo blanco. Hablamos de Batio Pico. Sí, señor. Y saludamos, saludamos a todos los que están en sintonía de la Superliga Mater Banco del Pacífico. Tu banco, banco. Así es. Bueno, saludos especiales. Bueno, a la gente allá en Manaví, en Manta. Salud especial, la próxima semana estaremos visitando allá en una provincia tan linda. Páselo, muy bien. Muchísimas gracias. Usted sí ha ido a Manta. Por supuesto. Me encanta. Te conoce todo Ecuador, ¿no? No, no todo el Ecuador. No conozco la Isla de Galapagos. Bueno, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? De Manaví. ¿De Manaví? Sí. Palo Santo me gusta. Palo Santo. Me gusta el Palo Santo. Me gusta el olor del Palo Santo. Ah, ya. Sí, señor. Me encantan los dulces. Qué bonito. Ah, mire usted. Es dulcero. Y la celpleta me fascina. Qué bien. Su plato preferido, disculpe. Ahí en Manaví. El ceviche. No, no, normal. Su plato preferido. Ahí la estamos viendo en esta jugada. Vamos a ver en esta jugada. Yerick sacándola. No se complica en esa jugada y le va quedando para el equipo de Batio Pico. Creo que todos tenemos un plato favorito. Por supuesto. Para usted. El encebollado. Le encanta el encebollado. Por supuesto, el encebollado. Soy fan número uno del encebollado. No lo dejo por nada del mundo. Bien ecuatoriano. Bueno, el encebollado y la guatita. Ahí están mis dos platos. De afuera la lasaña. Bien. Sí. ¿Usted qué dice? Rico, 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 rico. Por supuesto. La comida ecuatoriana es rica. Jenny. Dígame, Cristian. Bueno, aprovechando este entremés de comida y de saludo que ustedes son propicios, déjenme enviar un saludo a don Carlos Zambrano. Él es directivo de Batio Pico. Está viéndonos desde Galápagos. La gente de Batio Pico dice, bueno, él no pudo estar presente acá, pero sí nos está viendo. Directivo del conjunto de Batio Pico, el señor Carlos Zambrano. Un fuerte abrazo para él. Un fuerte abrazo a toda la gente de las Islas Galápagos. Qué lindo. Las Islas Encantadas le dicen. Las Grietas. Qué lindo ya. Hermoso, es hermoso. Me encanta, me encanta. Saludo especial. Me encantaría estar allá. Me encantaría estar allá. ¿La conoce? No, no he tenido la oportunidad. Bueno, le recomiendo Santa Cruz. Bueno, yo he querido. Las Grietas, Tortuga Bay. Muy lindo el lugar. ¿Usted sí conoce, Cristian? No, señor. No conozco. No he tenido la oportunidad. Me impresiona saber eso. Pensaba que sí. Me ve cara de viajero. No sé. Está bien. Voy a entender en pocas palabras. Está bien, está bien. Mándese una frase, ¿eh? Deme un segundo, deme un segundo. Póngale dinamismo. Ya. Al didáctico, saludos al didáctico que está comiendo encebollado, ¿no? Sí, el didáctico. Le encanta el encebollado al hombre. Perfecto. El didáctico, ¿cómo es de todo le cuento? Sí, ¿no? ¿De todo, todo? Todo. Ahí, perdón. Disculpe, ahí no me meto, ¿ah? Déle, déle, déle con el partido. Sigamos con el partido. Va sacando el número cuatro del equipo de Batio Pico. Ahí estábamos viendo a Israel Pérez. Otro saque lateral que se va dando para el equipo de Batio Pico. Estamos hablando de los blancos. Ahí está. Bueno, y su plato preferido, Cristian. Yo soy amante del biche de pescado. Uy, bien, ¿ah? Biche de pescado también, sí, como buen manavita. Perfecto. Macías, bien, bien, Macías, claro. Mi segundo apellido es Macías también. Estamos tocallos por esa parte. Está bien, está bien. Estamos viendo. Ahí vamos. Se reanudan las acciones por parte del equipo de Batio Pico. El 23 va a ser el saque lateral del equipo. Estamos viendo Pineda con el balón. Y tranquilidad, porque va a sacar el guardamita Jericam Chungia con el número uno. Tranquilidad en el arco. El esférico lo va a poner en saque para ver cuál de los dos equipos se lleva la victoria. Vamos a ver aquí en esta Superliga Mateur 2019. Todo, absolutamente, todo puede pasar. Mira que el Guayas 85, más allá de que le llegan, es un equipo que cuida muy bien sus líneas. Es un equipo ordenado. Es un equipo ordenado interesante. Batio Pico se anima un poco más. Pero, queda en intentos, Gianni, ¿sabes? Yo creo que buscaría más a Gabriel Cantos, a Israel Pérez, que busquen esa sociedad. Pero, por el momento no las hay, no las hay en el partido. Ni siquiera por Guayas 85. Y en Batio Pico son como que destellos nada más, destellos. Ahora, lo que sí vemos en cancha es que se llena muchas veces de tiros libres. Y se habla mucho, se gesticula muchísimo en cancha. Así que, por el momento, el partido y el marcador indican 0 por 0. Así es. Como lo decía mi querido Israel, 0 por 0 va hasta el momento. El resultado entre Guayas 85. Y Batio Pico no se hacen daño, no se hacen daño. Aquí en la Superliga Mateur 2019 la va teniendo Cuero. Hablamos de Newton. Newton, Cuero. Cuero. Por supuesto, Cuero. Cuero. Así es. Estamos, la tocada de César Pita con el balón. Vemos en la media cancha, la medular. La va llevando el 32. Hablamos de Dani Vargas. Dani Vargas otra vez atrás para su defensa. Hablamos de Juan Valencia tocándola otra vez. Ahora la tiene, sí. Sí la va teniendo. Ahí la tiene la sota. Derbichoy la va tocando para Semisterra. Haciendo pases tranquilos y cortos. ¿Cómo se entiende este equipo de Guayas 85? La va llevando Anchundia Rodríguez. Está volando de Rodríguez otra vez. En esta jugada. Vaya, vaya Semisterra. Vaya Semisterra sacando oportunamente Batio Pico. Y es Andrés Zambrano que apaga el incendio por el momento en el cuadro de Batio Pico. Guayas 85 toca y toca y toca. Espera, muy calculador. Está buscando el primer gol del partido. Creo yo que tiene que pasar una jugada de otro partido para que ocurra. Así es. Vamos a ver un saque de esquina por parte del equipo de Guayas 85. ¿Cantamos o no cantamos la primera en esta? Vamos a ver, muchachos. Atentos. Suban el volumen al televisor que se viene la primera. Cerca del arco. Intento, intento, intento. Pero no. Se queda el balón para Mario Cordejo y le dice a sus muchachos que se tranquilicen. Que llegada por parte del cuadro de Guayas 85, producto de un córner. Y el jugador Santillán y lo mismo Dani Vargas son los que más están atentos a lo que se puede realizar en parte alta. Ahora, Guayas 85, por más que tenga el balón, tiene que ser más efectivo. Tiene que no regalar ese tipo de pelotas. No regalarlas, no regalarlas. Porque a la larga, en cualquier momento, por una individualidad, creo yo, que se puede abrir el marcador. Por supuesto. Bueno, hay una frase que dice, goles son amores y no buenas razones. Correcto. Vamos a ver, vamos a ver qué sale. Hay jugadores oportunos, hay delanteros que yo he visto en esta Superliga. Bueno, en el poco tiempo que he estado acá, he visto goles oportunos, que en una jugada se resuelven el partido y se acabó esto. Se acabó. Se acabó. Así es. No nos olvidemos lo que ocurrió con Rayo Vicentino. Por supuesto, cómo olvidarlo. Con millonarios, por supuesto. Último segundo, ni minuto, último segundo. Le marcan el gol. Y así se acabó el partido y hacía méritos del otro equipo. Por supuesto. Y ese tipo de momentos son únicos. ¿Y dónde los viven? A Superliga, a matar el banco, el Pacífico. Señor Macías. A propósito, millonarios, hoy día le mandaron cuatro, ¿ah? No le creo. Huracán FC le mandó cuatro, apenas pudo descontar en una ocasión el conjunto de millonarios. Mire usted, ¿sabes de qué tengo agrava ahora? De poder relatar un partido al delantero ropero, a su amigo, a su querido compañero. Quisiera relatar, quisiera... Bueno, en cualquier momento tener la oportunidad. Mañana me parece que juega a ropero. Mañana tenemos a ropero acá, mañana lo tenemos. Espero poder estar acá, bueno. O sea, ¿usted también es ropero team? No, quisiera verlo. Es que me han dado muy buenas referencias del hombre. El señor Kaiser Mosquera habla muy bien de él. Sí, siempre ha hablado bien. Me extraño, pero bueno, son decisiones de cada cual. Le digo algo, para mí ropero es el delantero letal que tiene esta Superliga. Ropero lo arropa. Ay, ay, ay. Cuidado. Sí, señor. ¿Por qué no? Lo arropa porque le rompe el pechito, ¿no? No, no sé yo. Ahí sí no sé. No sé. Yo no creo que pase eso. Lo arropa con goles. Bien esa frase. Lo arropa con goles. Muy bien. Ay, se mandó. Vio que usted también le sale en la frase. Ropero lo arropa con goles. Ok. Oiga, y sabe que ropero no es que marca dos bolsitos. Marca cuatro, cinco, seis goles, pues. Si no, no. Si no, es como que fuera un partido más. Mira usted. Hizo malas cosas. Si hace un gol, hizo malas cosas el hombre. Sí. Mira usted. Qué bueno. Bien. Huellas, 85 por el momento, es el dominador del partido. Tiene la pelota, la administra, pero no hace daño. Pasa la pelota por Vargas, Choes, pero no hay un jugador que destaca al 100%, que haga un individual. Permítame en esta jugada. Vamos viendo cómo le queda. ¡Bote, señores! ¡Bote, bote, bote! El vatio pico en la parte de arriba la va teniendo su jugador Richard Agosta. Mira que Saúl Cortés tiene que reventar ese esférico. Y los defectos de vatio pico se han visto afectados por esto, porque son por el momento más exigidos. El desarrollo del partido nos indica que la balanza va a estar a favor de Bote, el 85. Ya van algunos minutos, pero el partido, no sé, desde mi punto de vista, muy normalito. Muy, pero muy normalito. Si lo podemos calificar, ¿no? Te digo, es de un 5 por el momento el partido. Sí. Claro que sí, comparto esa decisión con usted. Y prepárense, uy, 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 vamos a ver este tiro que le sale al arco. Fuerte, pero la va teniendo el arquero Anchundia en esa jugada, el guardameta de Guayas 85. Uy, 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 se viene, qué promo se viene. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Era el número 13 por parte de Batio Pico. Era Gabriel Cantos, quien remataba de larga distancia para sorprender al portero Anchundia del cuadro de Guayas 85. Y si bien es cierto, hay que utilizar todo tipo de recursos. Atentos que se viene Guayas 85. Claro que sí, vamos a ver en esta jugada a ver si le sale. La canto, la canto, la canto, la canto, la canto, la canto, la canto. No, la canto, sí, la canto, no, la canto. Dígame usted. Dios santo. La que te perdiste, Ángelo Rodríguez. En esta jugada, muy oportuno, también el arquero Mario Cornejo. El que no las hace, las ve hacer, señor, cuidado en esta jugada. Batio Pico se salva hasta el momento. Era Ciro Sandillán y Diego Arias los que estaban atacando en esta oportunidad. Y no las saben aprovechar. Esta fue la más clara del partido a favor de Guayas 85. Yo no creo que vuelvan a ocurrir este tipo de opciones. No van a pasar así nomás. Deben aprovecharse. Batio Pico que está dando las licencias por el momento. Y mira esta jugada, ataca, la va llevando bien el arquero Anchundia. Tiene un imán con el balón hasta el momento. Un imán con el balón, bueno. Y bueno, como siempre dice, hay un dicho que dice, el que no las hace, las ve hacer. Y es difícil. En esta oportunidad, Batio Pico tuvo la chance de responder y lo hizo bien a través de Gabriel Cantos. Pero el portero le dijo que no por el momento. Pausa necesaria y levante la cabeza. Muy bien, muy bien ese pase. Vamos a ver en esta jugada, aquí sale. No. La tiene, Sorquero. Hablamos nada más y nada menos que de Jeri Ganchundia. Dígame, Cristian. Luigi Paredes era el autor de esa jugada. El número 5, él ingresó recién. El que salió fue el 4, Israel Pérez. Este salió por Luigi Paredes el número 5. A ver, me confirma en Guayas 85. En Batio Pico, el equipo blanco. Ok, dígame el cambio, por favor. El número 4 salió, el volante por izquierda. Ok. Israel Pérez ingresó Luigi Paredes el número 5. Paredes con el número 5. 5, ahí estamos. Listo, gracias. No está bravo, ¿no? No, no, no. Tranquilo estamos. Ah, ya. Muy bien. Se lo escuchaba, pero no. Solo quedó en audio. Así es mi voz. Ay, perdón. Ahí vemos en esa jugada. Bueno, se renueve el juego. La estamos viendo. El número 6 del equipo de Guayas. La va teniendo. Sí, vamos a ver en esta jugada que le sale a Edermina. Muy bien, Edermina. La de la muerte, la de la muerte, la de la muerte. La pincha, sí, la pincha. La canto, la canto, la canto, la canto, la canto. Sí, 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 golazo. ¡Gol! ¡De Guayas 85! ¡Gol! ¡De Ángelo Rodríguez! ¡Tremendo testarazo de cabeza! ¡La manda a guardar! ¡Nada que hacer para Mario Cornejo de bate a pico! Y es un cabezazo que la verdad lo baña al portero. No se pudo ubicar muy bien. Y llega la primera por parte del cuadro de Guayas 85. Yo creo que se está haciendo justicia en el partido. Guayas 85 hizo el desgaste, tuvo las oportunidades más claras. Siempre buscó el arco contrario. Y hasta el momento la respuesta es que ya van ganando un tanto por cero. Este gol le da mucha más seguridad y confianza para irse al descanso de manera tranquila. Ahora, bate a pico creo yo que da también las licencias muchísimas. Muchísimas licencias las está dando por parte de sus laterales. Estoy hablando de España y Marlon Peña. Que dejaron pasar, pero así de forma tranquila, a Newton Cuero. Y lo mismo se acercó el jugador Juan Valencia. Guayas 85 hace lo necesario para estar al frente del partido. Ya esto es uno por cero. Y la tónica y la apariencia y la calidad del juego está cambiando. Uno por cero es esto. Así es, 16 minutos y lo va ganando ya. Lo va ganando Guayas 85. Como le decía hace un momento, yo soy fan. Fan número uno del encebollado. Usted recomiéndeme uno. Usted tiene cara de que sabe dónde hay buenas huecas aquí en Guayas. Sí señor, vamos todos a la casa del encebollado. La casa, la casa, la casa, la casa del encebollado. Sí señor, el mejor restaurante de Mariscos de Guayaquil. Disfruten nuestros deliciosos platos como el bollo, bandera, guatita, cazuela, ceviche. Y el encebollado, macho, junior y gigante. Visítanos. ¿Dónde? En Alborado, octava etapa, sexta etapa. Séptima etapa. También horarios de atención de lunes a domingo de 7 y 30 a 15 horas. También nos encuentran en San Mar del 4, Avenida Isidro, Ayola. Costa del Mar Shopping, locales. Atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Palmeira Plaza, Aurora, San Borondón, Garzoto frente a la empresa eléctrica y CNT. Esta es la Superliga Mater, Ecuadoriana, Banco del Pacífico. Tu banco, banco, señor Gianni Gallardo. Por supuesto, lo vamos a tener, lo vamos viendo. El equipo de Batio Pico, muy buena jugada que le sale. La canto, la canto, sí, dígame si la canto, señores. Como siempre lo digo, Anchundia tiene un imán con el balón. Se queda con la caprichosa. Y salve en extremis porque la jugada de Batio Pico era sensacional. Insasional con Marcos Pinedas y Richard Acosta que se sumaba al ataque. Iba el mano con el mano, pero en el anticipo, rápido, en las piernas. Y estoy hablando del portero, Jerry Achundia. Lo hace muy bien y este portero que da las garantías en este partido. Ahora, el marcador indica que está al frente de huellas 85, 1 por 0. Creo yo que sería necesario ver otro gol más para poner más picante el encuentro. Así es, por supuesto. Vamos a ver el descanso. ¿Qué dicen los técnicos en pocos instantes? Se va a acabar este primer tiempo entre Batio Pico que lleva 0 y Guayas 85. Que va arriba en el marcador con un tanto de Ángelo Rodríguez. Estamos viendo ahí el esférico. Se mueve en la mitad de la cancha por parte del equipo de Batio Pico. Estamos hablando del equipo blanco. La va teniendo Saúl Cortés con el número 28. La manda arriba para su delantero. Vamos a ver si le queda. ¡Epa! Y vamos a ver si le queda en esta jugada. Muy buen pase. No la supo aprovechar su delantero. Richard Acosta en esta jugada. Mira que Newton Cuero da las órdenes. Es el hombre referente en la defensa. Da las indicaciones para que sus equipos, bueno, sus jugadores se muevan de la mejor manera en cancha. Da la voz de mando y eso se tiene que ver desde el primer minuto, de los primeros instantes del partido. Ahí está, vamos. Atención a esa jugada. Eso es diferente. Ahora, juegas 85 para estar más tranquilo, Gianni, te digo, viene bien marcar otro gol. Viene bien marcar otro gol. Si no lo hacen, bueno, atentos que Batio Pico tiene las armas para poder hacer daño. Ataca. Así que vemos en esta jugada atacando el equipo. El número 13 la va llevando. Pega el arco, señor. Pega el arco. Oh, uy, 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 cerca del arco de Anchundia pasó. Fulminante tiro. Lo veo tibio, tibio. Está cerca el empate por parte del equipo de Batio Pico. Una jugada más y es que tiene las herramientas este cuadro de Batio Pico. Gabriel Cantos la genera y no pudo concretar William Matías. El disparo fue cerca de la portería de Anchundia. Batio Pico tiene las armas. Más atentos porque puede llegar al empate. Que viene, manda el empate, señores. Cabezazo le queda cerca del arco. La que te acabas de perder. No, 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 no. Que te acabaste de perder, Batio Pico. Dime de qué te disfraces de hoy. De héroe o de villano. ¿De qué te vas a disfrazar? Y esa costa porque nuevamente llega el jugador William Matías con un centro por el sector derecho. Como lo vemos en pantalla. Le manda, lo bombea, lo baña totalmente al portero Anchundia. Y este no puede cerrar la pinza. O sea, ya lo hace de manera errónea ya cuando la pelota sale. Y la oportunidad es que más que clara. Dos oportunidades, dos chances en cuestión de minutos que ha generado Batio Pico. Cuidado que se mire el contragolpe de Guayas 85. Muy buen, muy buen cierre por parte del defensa de Batio Pico. ¿De qué se estaba disfrazando el señor? Bueno, hasta el momento de villano porque no marcó el gol. De villano, de villano por el momento. Y estas oportunidades no se pueden dejar pasar ya ni. Por supuesto. Guayas 85, si bien es cierto, está delante del marcador. Es un equipo que sabe controlar, manejar bien a pelota. La duerme muy bien y tranquilamente puede pasar así todo el encuentro. Acá lo importante en la fase del grupo es asegurar los puntos. Ya en el mata-mata es otra cosa. Así es. Bueno, mi querido Cristian, ¿usted de qué se disfraza? ¿En serio me está preguntando? Claro, a usted le estoy preguntando. Vamos a irnos, atención, en esta jugada sale muy bien Anchundia. Respóndeme después de esta jugada, vamos a ver qué sale. La manda al arco, intención, la intención estuvo cerca, como siempre lo digo. De buenas intenciones está llena el infierno. Y sí, señor, final, 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 final del primer tiempo. Guayas 85, lleva uno. Batio Pico, cero. Me responde después del corte. Después me responde Cristian. Bueno, hasta el momento Israel, darnos algo del partido. Finaliza, finaliza, finaliza la primera parte. El equipo de Batio Pico que esté buscando el resultado. Y sí, señoras y señores, pidan a domicilio, como lo digo siempre. Súbanle volumen al televisor porque esto arranca, arranca, arranca. Aquí en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Se juega la Superliga Amateur 2019. Así que atentos a lo que se viene. Va ganando Guayas 85, 1 por 0, con tanto de Ángelo Rodríguez. Va cayendo derrotado Batio Pico que busca el resultado en esta jugada. Vamos viendo. Batio Pico mandando un pase. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Sí, señores, sí, señores. Péguenle, señor. Lléveselo, péguenle. Fulminante, buena marca que tiene. Estamos viendo el número 5 de parte de Batio Pico. Hablamos de paredes con el balón. ¡Epa! Que siga jugando, que se levante, dice el árbitro en esta jugada. Ahí tocando, sale. Vamos a ver, péguenle al arco, señores. ¿Qué jugada que te queda? La que te acabas de perder, Batio Pico. La que te acabas de perder. No son una, no dos. Son más de tres, señor. Son más de tres jugadas. Y no concretas para ese play uno. Increíble lo que se acaba de perder la gente de Batio Pico en los pies de Richard Acosta. La verdad que esta es la agresividad que uno necesita ver de un equipo que quiere ir a pelear, que quiere ir a buscar los tres puntos, el empate, que quiere ir a demostrar el 100%. Batio Pico llega y la verdad fue muy cerca del arco que custodia Jirik Alchundia. Me gusta cómo arranca este segundo tiempo. Me gusta la propuesta de Batio Pico. Sabe que tiene las herramientas para poder hacer daño. Y hasta el momento lo estoy mostrando en el arranque de esta segunda parte. Así es, lo estamos viendo a Julio Matías. Se cobra una falta. Señor Macías, se dieron algunos cambios en Batio Pico y también en Guayas 85. Si usted lo tiene, para confirmar. Bueno, vemos en la jugada. Va a ser un saque lateral por parte del equipo de Batio Pico. Que no baja los brazos y está buscando el empate. A como dé lugar va a ser el saque. Bueno, dígame, Cristian. Muy bien, se registraron la variante para este segundo tiempo. El señor Dani Vargas, el 32, fue el que salió por el lado de Guayas 85. Ingresó el número 10, Enrique Alvarado. Mientras que por el lado del conjunto de Batio Pico, el que salió el número 22, Otto Bermúdez. Víctor Alcibar, su reemplazante, el número 10. Sota y Sota por parte de los dos equipos, ¿no? Dígame. Sota y Sota por parte de los dos equipos. Sota y Sota, usted lo dijo. Así es, vemos en esta jugada. Vamos a ver el equipo, vamos a ver la E6. ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? Dígame. Bueno, Luis Espinoza, el número 21, ingresó por Andrés Zambrano en Batio Pico, el 24. Espinoza, disculpe. Luis Espinoza, el 21, ingresó por Andrés Zambrano, el 24, el central. Uy, 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 esta jugada casi le sale un golazo. Por poco, por poco, le sale la segunda al equipo de Guayas 85. Edermina, quien se animaba a rematar de larga distancia y casi lo complica, casi lo complica al portero de Batio Pico, Mario Cornejo. De esta manera también se puede abrir otro gol más, ¿eh? Disparar de larga distancia, sorprender. Las individualidades. Individuales, individuales. Esto debe apuntar a Guayas 85, que creo yo que le viene bien. Por supuesto, vamos a ver un saque de esquina por parte del equipo de Guayas 85. Va a ser ejecutado por el jugador, hablamos de Edermina. En ese tiro de esquina, los naranjas, van ganando a 1 por 0 a los blancos. Hasta el momento, gol de Ángelo Rodríguez. Un cambio se está dando por parte del Batio Pico, entra el 18. En cualquier momento tendremos muchas novedades. Ya, ya lo tenemos aquí, el número 11, el delantero de Batio Pico. Salió Richard Acosta, ingresó Washington Martínez, el 18. Entró, disculpe. Entró Washington Martínez, el número 18. Martínez con el 18, perfecto, muchas gracias. El 18, acabó de ingresar, vamos a ver si nos regalan goles. Bueno, y se va a realizar otra variante más en el conjunto de Guayas 85. Y es precisamente por el hombre que está en el terreno de juego, Diego Arias, el número 9. Va a ingresar, el árbitro dice, aún espere la variante para que se atiendan a los jugadores. El que va a ingresar es Alex Novoa, el número 41. Alex Novoa, perfecto. Alex Novoa va a ingresar por el jugador que está caído en el terreno de juego. Un choque fuerte que se dio en ese tiro de esquina. ¿Qué dicen los técnicos en parte baja, mi querido Cristian? Están tranquilos, preocupados por el lado del conjunto de Guayas 85, por la situación de uno de sus jugadores, pero con tranquilidad hasta el momento. Oiga, le cuento que por aquí pasó Giovanni Camacho. Giovanni Camacho, el ex portero del Barcelona Sporting Club y de otros equipos más aquí en el fútbol ecuatoriano. Mire usted, tenemos grandes estrellas, ¿no? El fútbol ecuatoriano. Giovanni Camacho, mire usted. Grandes estrellas, dice usted, ¿no? Bien. Por supuesto. Son estrellas aquí. En esta Superliga solo hay estrellas. Empezando por los que transmiten, ¿no? Sin lugar a dudas. Qué bien, este señor, qué bien. ¿Qué dice, Kaiser? Que sonriamos a la vida, nada más. Hay que ser felices, porque este es el fútbol, es lo bonito. Cierto, no me olvidaba de usted. Ya me acordé. ¿De qué se disfraza? ¿De qué le gusta disfrazarse? Yo me disfrazo de futbolista. De futbolista. Pero, espérese. No, pues. No se ha sabido. Ah, ¿cómo? De futbolista a veces es villano cuando se la traga. Y es el héroe cuando hace el gol en el minuto 90. Trato de ser héroe, trato de ser héroe. ¿Y qué héroe? De Marvel, dígame uno. No, yo soy de DC. Ah, ok. ¿Y cuál? No, después le cuento, ah. ¿Gatú? No, ay, perdón, perdón. Se me salía una, disculpe. Después le cuento. Ok. Dígame usted, señor. Sí, dígame, pregúntame. ¿Usted de qué se vestiría? ¿De qué se disfraza? ¿De héroe o de villano? De villano. Me gustan los villanos. ¿Le gusta ser malo? Sí, me encanta ser malo. Mira usted, Cristian, le gusta ser malito. Cuidado, ah, está peligrando. Si él es malo y lo tiene al lado, cuidado. Porque usted se disfraza de héroe, me imagino. Por supuesto, claro que sí. Cuidado, entonces. Me dicen Smallby a mí. Uy, cuidado con esa batalla interna que tienen ahí. Sigamos, sigamos con el partido. No le voy a dar chance, señor. Sigamos con el encuentro entre Guayas 85 y Guatio Pico. Le vemos en el equipo. A ver, vamos en la última línea. Le está quedando el equipo de Guatio Pico con naranja. Y a ver un saque. No, no, no. Que siga jugando. Sigan los muchachos jugando. Sale jugando el equipo de Guatio Pico, los blancos. Pégale, señor. Pégale al arco nuevo. Un mal pase que ha transitado. Y ahora sí, Ángelo Rodríguez que no deja la pelota perdida. Pero sí, va a haber saque de arco por Mario Cornejo. Mira cómo son las opciones, ¿no? Por parte de Guatio Pico que sale desde el fondo ordenado con Saúl Cortés y Marlon Peña. Pero al salir del fondo, ¿saben qué muchachos? Revientan, porque están cayendo. Están cayendo. Si quieren salir jugando, lo pueden hacer muy bien. Pero se equivocan en la descarga. Y eso no está bien por el cuadro de Guatio Pico. Llega acá. Atención con esta jugada. Si la pincha es un golazo. Si la pincha es un golazo. Si la pincha es un golazo, señoras y señores. Sí. Déjenme levantarle y condenle ese gol. ¡Gol! No bajan los brazos, Guatio Pico. Un verdadero golazo. Lo acaba de bañar al arquero. Y qué gol para este empate. Es un golazo, sí, señor. Hay que decirlo. Llegó el empate de Guatio Pico. Se queda dormido toda la defensa de Huellas 85. Si no me equivoco es William Matías quien marca el gol. Es un gol muy bonito. Lo baña totalmente el chunte que ha sido figura por el momento. Pero frente a esta obra magistral creo yo que no hay portero que marque una diferencia. Llega el empate por parte de Guatio Pico. Y el partido ahora sí entra en un momento de montaña rusa. En la parte más alta vamos a ver de qué están hechos estos dos equipos. No pudo ni Newton Cuero ni César Pita poder llegar al cierre para que William Matías marque el empate momentáneo de Batio Pico. Ahora sí yo les digo que no pidan nada. No se despeguen del televisor porque esto está más picante que nunca. Así es, esto es lo lindo del fútbol como siempre digo. Y no solo cantar goles, cantar golazos es lo que me gusta acá. Qué bonito, qué lindo que es el fútbol. Esto está uno por uno entre el Guayas 85 y Batio Pico. Vamos a ver en esta jugada, va a lanzar el centro. Guayas 85 le va quedando rasante, sacando de cabeza el jugador. Hablamos de César Pita en esa jugada de Guayas 85. No, perdón, de Batio Pico hablábamos. Sí, era Saúl Cortés era. Saúl Cortés, perdón. Saúl Cortés era. Listo, muchísimas gracias. Ahora, Ángelo Rodríguez es el jugador que más se anima por parte de Guayas 85 en lo que va de esta segunda parte. Pero no tiene con quién descargar, ni aparece Juanís ni Derby Choez, que son los jugadores que siempre generan contenido a favor del cuadro de Guayas 85. Se viene una cuenta con Cortés. Por supuesto, la está obtenido el equipo de Batio Pico, la tiene Cortés, la va adelantando. Ahí está, tóqueselo al otro lado, tóqueselo al otro lado, señor. Está libre, está solo, vamos a ver en esta jugada. La toque la Derby Choez, Choez con el balón, la bate, ¡epa un cañito! ¡Ay, ay, ay! La que te mandaste, ah, hasta el momento. ¿Sí vio? Sí, 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 muy buena. Era, si no me equivoco, era el jugador Gabriel Cantos. Como eso, parecía Metrovía, así le dice. Sí, señor, Gabriel Cantos. El partido ahora está entrando hasta con emociones en individual, marcando en la técnica la calidad que tienen cada uno de los jugadores. Por supuesto. A ver, entran aquí en una desesperación los chicos de Batio Pico. Vamos a ver en esta jugada. Oiga, el saque debe ser para Batio Pico. Sí, por supuesto. No sé qué pasó con el árbitro en esta jugada. Bueno, están que reclaman los muchachos, pero eso sí, muchachos, que no se pierda la cabeza, que no se dañe la fiesta del fútbol. Así es. Gabriel Cantos, qué ancheta que se mandó. Bueno, la verdad es que parecía la que se manda el Kitu Díos a veces. Oiga, ¿a usted lo han ancheteado, señor Cristian? No, yo he ancheteado. Ah, ok. Yo soy cerradito. Pero algo le pasó acá al señor Mosquera. Hizo una carita, no sé cómo explicársela. ¿Qué carita hizo? Acá no lo llevo a verlo. Es increíble, es increíble cómo usted pregunta si lo han ancheteado. La vida se encarga de anchetearlo usted. ¿Qué lo han ancheteado? La vida, sí. La vida, sí. Y las mujeres. ¿Qué le ocurre a usted? ¡Le hablamos de fútbol, señores! ¡Sigamos con el partido! Se puso tímido el señor. Estamos teniendo años. Cuidado que usted, el poeta del gol, lo manda a un programa parándola. Cuidado. No, no, no. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Cuidado, le hice medio cerecito a usted, ¿no? No. Hable bien, señor. No se ría. La cereza Gallardo. Ya está. La cereza Gallardo. Sigamos con el encuentro. Ah, por favor, dejemos un lado. Dejemos un lado de los seudónimos, ¿ah? Bien, bien. Siga. Ahí va. Va Tio Pico en esta jugada. Vamos a ver si le sale la segunda. ¡Ah! Cerca del arco de Anchundia en esta jugada. No se rinde y está buscando remontar el partido. Era lo arado, el número 10 que vemos en opción que generó el pase y paredes con un remate fuerte. Cruzado. Quería sorprender las instalaciones de Jerica Anchundia. Goyas 85 que está dando muchas licencias en el medio campo. No hay un sostén que pueda generar otra cosa más en el cuadro naranja por el momento. Si bien es cierto, Va Tio Pico es el equipo que tiene las ganas, las intenciones, pero como usted lo dice, de intenciones... Está lleno el infierno. Está lleno el infierno. Cuidado, le mandamos el trinche. Cuidado. Ay, 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 cuidado. Mire usted, en borde del campo, lo veo y no lo creo, está la rosa cromática. Dígame si la rosa cromática, Cristian. ¿Qué pasó con la rosa cromática? Está allá abajo, ¿verdad? Esa es la rosa cromática. Esta es la rosa cromática, sí, señor. Qué lindo. Acá está el equipo de la rosa cromática, sí, señor. La va teniendo, oh, una boa, qué buen centro. No la pudo conectar de cabeza, hablábamos de... Héctor Simistierra. Héctor Simistierra no la pudo conectar. Bueno, si la conectaba era un golazo. Era un golazo por parte de Guayas 85. El partido se pone picante, señor Gallardo. Y de vuelta parece de boxe este partido. Vamos a ver, y de vuelta. ¡Tantos! ¡Ah, uy, uy, uy! La va teniendo en el arco. Hablamos de Jerry Ganchundia. Se queda con la caprichosa. ¡Que se abran los muchachos! Gabriel Cantos es el hombre que se mueve por todo el frente de ataque. Y no es por nada, pero ya los veo muy exhaustos a los defensas del cuadro de Guayas 85. Al frente tienen a unos jovencitos. Y estos jóvenes sí que son rápidos. Estoy hablando de Martínez, Pineda y de Gabriel Cantos. Sus goles muy rápidos. Por supuesto, estamos viendo el autor del gol. La tiene Ángelo Rodríguez. La va tocando para Simisterra. Simisterra, téngase confianza, señor. Muy buen pase. ¡Epa! ¡No! ¡Offside dictamina el árbitro, el juez de línea! Dice Offside, sin lugar a duda. Increíble cómo Edermina se pierde. O sea, el pase está bueno. La intención es muy buena. Pero era evidente que estaba en Offside, su compañero. Estamos hablando de Novoa, que lo vemos en pantalla. Y lo mismo Rodríguez. El pase era muy bueno. Pero la verdad, la ejecución no fue la apropiada. No fue la apropiada para este partido. Se viene una variante más en el cuadro de Batio Pico. Ya la tenemos aquí. El que va a salir es el señor Marco Pineda, el número 2. El que ingresa, Javier Morales, el número 17. Perfecto. Morales con el 17. Ingresa por parte del equipo de Batio Pico. Ingresa por Pineda. Por el lado de Guayas 85, el señor que salió. Del terreno de juego, el número 40, Héctor Simisterra. Ingresó César Guerra, el número 5. ¿Guerra con qué número? El 5. Listo. Guerra con el número 5. Salido. Simisterra, el número 40 del cuadro de Guayas 85. Perfecto. Ahí estamos viendo cómo la tiene con mucha seguridad. Eric Anchundia en esta jugada. Mire que el partido está avanzando y no es que ha caído en un bache. El partido está muy disputado e intenso para cualquiera de los dos. Considero que este partido está para cualquiera de los dos. Y se vio una tarjeta amarilla. Considero. No. Fue pegada al cuerpo. Bueno, los muchachos. Tranquilícense, muchachos. Vamos al fútbol bonito. Derby Chóvez está totalmente molesto. Y lo pintan de amarillo, si no me equivoco, Cristian. Nos confirma en cualquier momento para quién fue ese tarjetazo amarillo. Hola. Ahí estamos. Ahí estamos. Derby Chóvez. Lo decía el Kaiser, el número 8, molestado. Así es. Bien. Cuidado. Pelotas en este tipo de momentos. Le pegan directo al arco. Y adiós luces. Y estamos viendo en la jugada. Va a ser el ejecutante. Hablamos al Cíbar. Al Cíbar al arco. Téngase confianza, señor. Le va pegando. Con mucha tranquilidad. La va llevando Anchundia hacia sus manos. En la sota le pegaba al arco. Un tiro un poco débil. Bueno, por la distancia. Se tuvo mucha confianza el hombre. Si te digo que tengo que elegir a un jugador del partido, en este momento se lo está llevando el portero al Chunga. ¿Usted dice? Me gusta lo que ha hecho durante todo el partido. Vamos a ver si esto termina uno por uno. A mí me gustó lo que hizo el señor Semisterra que salió. Hablamos de Héctor Semisterra en esa jugada. Pero vamos a ver qué sale en esta jugada. Le va quedando la bala de pecho. Se duerme en esa jugada y le va sacando César Pita por parte del equipo de Guayas. Ya son 15 minutos y hay que invitarlos a todos. ¿Dónde? En la casa del Encebollado, el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. Disfruta de nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera, la guatita, la cazuela, el ceviche, el Encebollado, macho, júnior y gigante. Visítenos en el volado. Octava etapa, la sexta etapa. Horarios de atención de lunes a domingo de 7 y media a 15 horas. Amanes 4, Costa del Mar Shopping, local número 5. Palmo, la plaza, Garzota, frente a la empresa eléctrica. Y CNT, la Superliga Mateo, la ecuatoriana, Banco del Pacífico. ¡Tubanco, banco! Sí, señor, esta es la Superliga. Con el señor Gianni Gallero y quien le sale a Caixer Mosquera. Por supuesto, hoy estamos viendo la jugada. Vamos a ver, le pega al arco. ¡Salió un golazo! ¡Gol! ¡Dematio Pico! ¡Gol! 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 ¡Gol, gran remate! Dice, sensacional. Y es una de las palabras que más se utiliza en el fútbol. ¡Gol! ¡Gol que acabamos de ver! ¡Epa! Se la lleva el arquero Mario Cornejo. Ahí va. Sale jugando el equipo de Batio Pico. Batio Pico con el balón. Se está teniendo confianza. Se la está creyendo hasta el momento. Dos por uno lo va ganando con dos verdaderos golazos. Uno que lo baña el arquero y la otra un verdadero latigazo. ¡Epa! Así le queda, señor. Se la canto. Dígame usted. Dígame usted. ¡Epa! No sale muy bien. Y ahora sí la tiene Jerigan. ¡Chundia! ¡Casi, casi sale la tercera para Batio Pico! Otra jugada más y era en los pies de Martínez. El número 18 que le quedaba. Creo yo que no se le esperaba. Creo yo que le quedó sobrando un poco de la pelota. Pero de todas formas, la intención que tiene Batio Pico de llegar a la tercera es más clara que la que tiene Huellas 85. Dueño del medio campo y creo yo que de esto se benefician muy bien sus delanteros. Batio Pico más cerca de marcar la tercera con Gabriel Cantos, Morales o Alcíbar, el número 10. Que han ingresado muy bien en esta segunda parte. Hasta el momento Batio Pico demuestra que con las intenciones y concretando se puede demostrar un buen fútbol. Hasta el momento, te digo yo, que está ganando Batio Pico dos tonos por uno Huellas 85. Por supuesto, lo va ganando. ¿Y qué diría el equipo de Huellas 85? Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Yo creo que hay que ser claros con lo que hizo el cuadro de Huellas 85. No sé si es mi apreciación o si me equivoco, Yanni, te puedes unir al comentario. Pero creo yo que se les ha acabado el tanque de oxígeno a algunos jugadores. Puede ser. Muchos jugadores los veo ya caminar, muchos jugadores ya los veo que la verdad no están rindiendo el 100%. Tuvo que salir Rodríguez, si no me equivoco, ya lo estará confirmando nuestro compañero Macías. En la parte baja, pero Batio Pico con mucho más lo veo, con mucho más recursos por el momento. Claro que sí, Batio Pico se la está creyendo y la balanza ya es notoria. Bueno. Para el equipo de Batio Pico. Dígame, mi querido Cristian. Confirmamos entonces la variante por el lado de Huellas 85. El que salió fue Ángelo Rodríguez, el 42. Uno de los autores de uno de los tantos en este compromiso. Brian Valdivieso ingresó con el número 11. Eso por el lado de Huellas 85. Mientras tanto, ya ingresó. Se hace efectiva la variante. El señor Gabriel Cantos, el número 13 de Batio Pico. Salió. Ingresó Julio Sedeño el 16. Sedeño con el 16. ¡Epa! Cuidado, lo bañan al arquero. 16. Con el 16 entró Sedeño. Bote si quiere ganar, señores, Batio Pico. Por poco, Mario Cornejo. Se complican esas jugadas, señores y señores. Era Sedeño el que ingresó en Batio Pico, ¿verdad? Por supuesto. Por el hombre que marcó un verdadero golazo, ¿verdad? Un latigazo. Esos son los goles como uno como narrador les encanta poder narrar. Latigazo. ¡Qué lindo gol! Latigazo, ¿no? Eso fue un zapatazo. Así es. Vemos en esta jugada. Vamos a ver a Guayas 85. Que no baja los brazos. Dos por uno va al encuentro ganando Batio Pico hasta el momento. Pero no. No todo está dicho. Aquí todo puede pasar en esta Superliga. Mateo le va quedando mucha seguridad para Mario Cornejo. Y ahora sí. Estamos en instancias finales. Y hay que elegir al jugador del partido. Comencemos por usted, mi querido Israel. Gabriel Cantos, sin duda. El gol que marcó es el punto. Y aparte ahora. Es un golazazazo, señores. Por la técnica. Por cómo lo ejecutó. Y cómo durante todo el partido, hasta el minuto que estuvo, presente en cancha. Fue uno de los que más destacó en la colaboración. Que fue a pelear cada pelota. Y eso son las intenciones que cuenta para que sea el jugador del partido. ¡Epa! Ese balón se fue a Bellavista. A la casa de Alejandro Vera. Le mandamos un saludo especial al sonidista del canal. Alejandro Vera. Increíble, Carapita. Increíble por acá. Saludamos. Saludos especiales a la familia. Bueno, a la familia Vera. Dígame. Bueno. Estamos. Cristian, sí, claro. Ahí estamos. Entonces confirmamos la otra variante de Guayas 85, Ciro Santillán, el 7, el delantero. Ya. Este salió por Javier Carrillo, el 40. Hace minutos atrás. Carrillo con el 40. Señor. Perfecto. Muchísimas gracias. Usted tiene todos los datos, ¿no? Qué bien. ¿Cómo le hace a usted para estar al día con todo? Me dicen el pulpo. ¿Por qué? Porque tengo que andar de aquí para allá. Ah, acá escuché otro comentario por parte del Kaiser. Ah, mejor que te lo diga. ¿Por qué cree que le dicen el pulpo? Por adivino, ¿no? Porque es muy hábil con sus manos. Sigamos con el encuentro. Matio Pico va ganando a dos. Guayas 85. Uno. Hasta el momento, pero no baja los brazos. Bueno, en lo personal, sigamos con el jugador del partido. También me quedo con Gabriel Cantos. Usted, mi querido Cristian, ¿por quién se queda? De forma unánime, entonces, el 13, Gabriel Cantos, por lo ejecutado en ese gol y también por lo desempeñado en el partido. Perfecto. Tampoco le voy a quitar mérito al arquero Jerry Ganchundia, del Guayas 85. Hizo un gran cotejo. Mucha seguridad. Tuvo un reflejo. Bueno, lo que le daba a César Pita y a Newton Cuero era seguridad, lo que brindaba al pórtico del arquero del Guayas 85. Ahí estamos viendo. Matio Pico tocando, saliendo a jugar. Se la está creyendo mucho, pero vamos a ver en esta jugada. Le pega al arco. Le va quedando cerca, señoras y señores. Esto está de infarto aquí en la Superliga. Estaba cerca del empate, Guayas 85. Alvarado, increíble, cómo se animó a pegarle de larga distancia y casi lo sorprende a Mario Cornejo. Si marcaba el gol, te digo, guau, qué partido para más extraño, qué partido para más extraño. Y en la parte final tuvo la chance de Guayas 85 para poder empatarlo. Así es, así es. Lo va ganando hasta el momento. Batio Pico, pero esto no es seguro. El árbitro vira su reloj. Vamos a ver en qué momento dice que es el final del partido. Aquí, en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Una consulta. ¿Usted sí le hace de la pelota? ¿Usted sí juega? En algún momento de mi vida tuve la oportunidad de jugar. Ah, por supuesto. ¿Y de qué jugaba? Era delantero. ¿Cómo le decían? ¿Cómo usted se autodendró? Le decían el falso 9. El falso 9. Tiene toda la razón. La verdad que era muy bueno, era muy bueno. ¿Y usted cómo sabe? ¿Por qué no dejó que responda el hombre? Por ahí me contaron. Ah, ok. El cuyo. Ahora le decimos el cuyo a usted. ¿No le parece? El cuyo y Macías, ¿no? No se ha picado. No, no, tranquilo. Está picaporte. Perfecto, qué lindo. Qué buena transmisión. Eso es lo que se disfruta aquí, la verdad. Salud especial aquí a todos. A nivel nacional, las personas que nos sintetizan, un fuerte abrazo. ¿Y usted jugaba fútbol en algún momento? Yo sí, claro, por supuesto. ¿Pero se mantiene activo? Claro, estamos todavía ahí jugando por lo menos una vez a la semana. ¿Y de qué juega? Disculpe la pregunta. Volante, volante, de avanzada, de 8. Ah, de 8. ¿Un montadini? Más o menos. ¿Un montadini así, más o menos, no? Más o menos. Un poquito más de habilidad. Uy, uy, perdón. Está bien, señores, está bien. Falso 8. Falso 8. Sí. Perfecto. Y bueno, así como decimos, esto culmina aquí en la cancha de la Universidad Católica. Lo ganó 2 por 1 el equipo de Batio Pico. Aguayas 85. Partidazo que vivimos hoy, ah. Yo no sé qué va a reclamar Derby Cho. Va a reclamarle al árbitro como que, bueno, como que si algo hizo, ¿no? La verdad, los responsables. Gran ganador Batio Pico fue a buscar el partido desde el segundo tiempo.